A pesar de la crisis en la policía municipal, hasta el momento Francisco I. Madero no ha sufrido un repunte significativo en delitos. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan que el delito de abuso sexual tuvo un ligero incremento al pasar de dos a cuatro denuncias. Daño a propiedad que llegó a registrar 10 denuncias en junio tuvo 12. Además, hubo dos muertes por accidente de tránsito cuando anteriormente no había registro. Recientemente también se registró un probable feminicidio, delito que estaba sin estadística este 2024. La percepción ciudadana refleja las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como le comenté ahorita, el feminicidio que pasó aquí en Ligio, Virginia, sí es algo que impactó a nivel municipal en todos los sentidos y aún no encuentran al culpable. La relativa tranquilidad que tiene Madero obedece, según algunos ciudadanos, a que es un municipio de bajos índices delictivos y a la vigilancia policíaca reforzada por el Estado. Y pues sabemos también que por parte del Estado se ha estado reforzando la seguridad independientemente de la situación actual. Y pues nada más como ciudadanos esperamos que estos temas se puedan conciliar por el bien de la ciudadanía. Por su parte, el ayuntamiento ha dicho que se ha avanzado en las demandas policíacas. La reparación de todas las unidades y también se va a hacer la compra de los uniformes para todos los policías. Y no sé si también escucharon que se les dio un bono especial a todos los policías. Hasta el momento, Seguridad Pública opera con cuatro unidades, un director interino, cadetes incorporados a las labores de seguridad, tránsitos reforzando estas labores y la amenaza del alcalde Jonathan Ábalos de abandonar el modelo de seguridad, mando único policial. Meganoticias, Edith González.